No sé qué pasa hoy, estoy súper desastrosa Como les dije, estaba un desastre, entonces se me olvidó grabar la intro Por lo cual voy a utilizar este video en donde estoy intentando hacer la portada Entonces básicamente vamos a estar haciendo un poniendo a prueba de este labial de Kat Von D Que cuesta alrededor de 20 dólares, a veces está en promoción y cuando lo vi estaba en promoción de 8 dólares Pero yo pagué 20 dólares Entonces para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya Antes de la aplicación queremos ver primero cómo es el empaque Muy muy bonito, tiene como un diseño en hojitas y dice Everlasting Liquid Lipstick Y el tono que yo tengo es Vampira Yo no lo compré, bueno sí lo compré, lo pagué yo Pero no he ido a Estados Unidos y tampoco he conocido un Sephora Entonces una prima me hizo el favor de traérmelo Y cuesta 20 dólares También es muy importante que dura 12 meses Y que es vegan y cruelty free Y en el momento de abrir el labial Vemos que es así Enfrente únicamente dice Kat Von D Y pues se ve el color del labial en toda la barrita Es un tono bastante, bastante oscuro Vamos a abrirlo Y viene en la barita normal Sin embargo aquí está como súper y súper mega manchado Vamos a olerlo Y huele rico a cosmético normal Un poquitito a coco Y eso me gusta Vamos a empezar Y ven que tiene buena pigmentación Y deja un poquito de parches Pero ya lo pude solucionar Ahora la parte de arriba Que para mí es la más difícil Voy a coger el labial que está acá Y pinto aquí Porque me va a dar un paro cardíaco Que esta cosa costó 20 dólares Y pues no voy a malgastar el producto ni de la varita Pueden ver que en la parte de abajo Fue la primera pasada O sea recién sacado el aplicador Y la pigmentación es mucho más fuerte En cambio ya con lo que quedó Hice la aplicación de arriba Y quedó un tono mucho más deslavado Por decirlo de alguna forma O sea ya no se ve tan oscuro como este Sin embargo este tono me gusta Aquí he quedado Un poquito de parche Pero así se vería el labial Siento que se secó muy rápido No sé si está 100% seco Vamos a Mientras esto se seca Leer las cosas que este labial promete Alta pigmentación y larga duración Con un golpe sin esfuerzo de la varita Con patas de hierro ¿What? Creo que eso es como por su estilo No sé Everlasting Liquid Liquid Lips Lips ¿Qué? Hace que sea fácil obtener Un aspecto de labios nítidos y precisos Esta fórmula de barra de labios líquida Cremosa se desliza sobre los labios Como un brillo Y establece un verdadero acabado mate Además está repleta de metantes naturales Que incluyen vitamina E Y cera de semillas de girasol Sí siento que tiene muy buena pigmentación Aparte para hacer un color tan oscuro Y me gusta Aunque tuvimos esos problemas con los parchecitos No sé si los otros tonos Que son más claritos Como Lolita Que es como el más famoso Y bueno y los demás Tengan este tipo de problemas Pero los parches se pueden solucionar Cuando lo compré Dije como Tráeme el más negro Porque estaba en esas épocas De que quería todo muy negro Pero no me parece como tan viable Para un uso normal Sin embargo Quiero empezar a usarlo más Pues porque fue costosito Ahorita si hacemos la conversión Son más de 60 mil pesos colombianos Entonces dice que da alta definición Por la varita Y me parece que sí Me quedó bien Para no haber aplicado Un delineador debajo No es que yo tenga la mayor experiencia Ustedes han visto mis videos Yo casi nunca utilizo Este tipo de labiales Establece un verdadero acabado mate Sí se ve 100% mate Solo que este color Tiene como un pequeño reflejo dorado Sé que en la cámara No se va a alcanzar a captar Se siente súper hiper mega cómodo No siento los labios así todos Y aparte de todo Que dura mucho No dice cuánto tiempo realmente Solamente que es larga duración Falso Cuando estoy ahorita editando el video Vi la página Y promete durar todo el día Igualmente ahorita Digo cosas muy importantes Que así no se apliquen Para este producto Para otros Sí va a ser muy importante Que tengan en cuenta Entonces sigamos La primera prueba que le vamos a hacer Es la famosa prueba del beso Supongo que ya se habrá secado Con toda esta charla Entonces Espero que alcancen a notar Que el contorno Y la parte del centro de los labios Sí traspasó labial Me voy a hacer así con el dedo Sí Se logra traspasar un poquito Entonces no se seca Al 100% Tampoco es como un Velvet Liquid Lipstick Porque esos no se secan como tal Sino que dan la apariencia de mate Pero no se seca Esos son mis favoritos En este momento No es tan temprano Y no estoy grabando tan temprano Son las 11 de la mañana Entonces Pues vamos a ver Qué tal funciona durante el día Yo ya lo he probado antes No es completamente nuevo para mí Sé Que no Es tan larga la duración Que no te dura todo 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 el día intacto Aparte de este color Se nota mucho el desgaste Pero entonces En este video vamos a ver Cuánto tiempo aproximadamente dura 100% intacto Vamos a hacer la prueba del vaso A ver si se traspasa tomando agua También voy a hacer más tic tacs Vamos a seguir con el resto del día Y Sally por favor No me sigas interrumpiendo Como en el video pasado Entonces Por el momento Cumple todo lo que ha dicho Menos lo de larga duración Porque eso es lo que queremos ver Para ellos ¿Qué es larga duración? Es que eso es muy importante Y ya Me estoy extendiendo otra vez Lo siento Pero eso es muy importante Porque ellos no se comprometen Con decir 24 horas O 12 horas O un día Sino que te dicen Larga duración Y eso es muy subjetivo Para mí larga duración Pueden ser No sé 8 horas Que es lo que dura afuera Entonces para mí Es importante que me dure El tiempo que yo duro afuera Pero para otra persona Que trabaja todo el día Pueden ser 12 horas Entonces para ellos Eso es larga duración Ahora sí Nos vemos en un ratito En este momento Ya son las 2 y 14 No sé cuánto tiempo ha pasado 11 3 horas Más o menos Entonces estuve haciendo Muchos TikToks Hasta me cambié de ropa Para que no se vea Del mismo día Pero pues sigue igual Aquí me salió Como un pedacito de piel Lo quité Entonces obviamente Por eso se iba a quitar El labial Ahorita voy a almorzar Entonces ahí Yo sí creo que Muere Esperemos que no Y esperemos que sea mejor De lo que yo creo que es Y me acabé de dar cuenta Que no sé por qué No sé si le cayó Como grasita O aceite O algo en estos bordes Pero hago así Y se corre Entonces como que Empieza a perder Eso seco Que ya tenía No sé Tomé agua Ustedes vieron Después me comí una mandarina Eso no lo vieron Después almorcé Y pues el desgaste Se ve así Sin embargo Deja como una mancha De tinta roja Y mancha Entonces como que Se seca Y después se vuelve Otra vez líquida No sé Pues eso ya No es tan bueno Vamos a seguir viendo A ver hasta cuándo dura Y ya Y este delineado Lo estoy haciendo Con sombra Y me gusta Me parece más fácil Hacer delineados Con sombra Utilizo sombrita Mi brocha Para las cejas La humedezco Con el setting spray Y ya Y me queda súper bien Son las 8 de la noche Y pues así Ya se ve el labial Ya no Esto ya no es Llevable a ninguna parte Pueden ver que sí Queda un poco De tinta Y perdonen Si sale y sigue ladrando Pero bueno Queda un poco de tinta Pero Es más desgaste Que tinta Entonces Personalmente Si me parece muy bonito Y todo Lo usaría para un video Porque digamos Si quiero salir con el labial A comer Se me va a correr De pronto es este color Que es muy fuerte Y quería mostrarles Porque en el haul Les comenté Sobre la ropa Que había arreglado Me faltaba una camisa Por mostrarles Pues esta camisa Era un pantalón Que se me rompió atrás Porque me caí Entonces dije No podemos botar tela Aparte la tela Es súper bonita Parece como gamusa Si te gustó el video No olvides dejar tu like Y suscribirte En un botoncito rojo Igual a este Recuerda que Tengo muchas redes sociales Me puedes seguir En mis instagrams En mi facebook En todo Bueno ya se los mencioné Y todos los links Están abajito Entonces Si no es más Adiós I de pronto Muchísimo ¿Por qué Como te aplicó No te quedé No teП MOOs No te